Buenos días nuevamente y bienvenidos. Mi nombre es Federico Partida, soy gerente de desarrollo de negocios del segmento de bienes durables y a nombre de Avery Denison les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia en este último día del Automotive Week, una serie de pláticas que enfocamos a la industria automotriz y que iniciaron el día de ayer, los que tuvieron la oportunidad de estar el día de ayer. Y bueno, que culminamos el día de hoy. Aprovechamos para comentarles que el día de hoy vamos a terminar un poquito más temprano para que puedan liberarse. Terminaremos poco antes de las 12 del día. Y bueno, me gustaría antes que nada compartir la agenda del día de hoy en la que, bueno, les vamos a presentar a quienes son los speakers o los presentadores del día de hoy. Vamos a ver dos sesiones, una por parte de la división de TAPES que habla de sustentabilidad como valor para la industria automotriz. Posteriormente vamos a ver la presentación por parte de Fasteners, del equipo de Fasteners, que habla sobre innovación y sustentabilidad en las partes automotrices más pequeñas. Al finalizar las dos sesiones tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas para que por favor nos ayuden a irlas colocando en el área de Q&A que aparece al pie de su presentación. Bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a los speakers del día de hoy. Por un lado tenemos a Leticia C.A. de Gil. Aquí como una nota aparte, les comentamos, Leti estuvo enferma, un poco enferma durante la última semana. Sin embargo, bueno, por su profesionalismo quiso estar presente en esta sesión. Si eventualmente tiene alguna falla técnica por tos, para que estén enterados. Leti es actualmente gerente de cuentas en México para la visión de Performance Tapes y cuenta con más de ocho años de experiencia en industria de adhesivos sensitivos a la presión. Por otro lado, contaremos con la presencia de Saúl Sotelo, que tiene más de 20 años en la industria automotriz, con siete años de experiencia en la industria de Fasteners o sujetadores. Y bueno, Saúl es un experto en este segmento. Actualmente él es el gerente de Ventas Técnicas de México para la división Fasteners de Avery Denison. Y finalmente tenemos a Gilberto Hernández, él es ingeniero industrial, con diez años de experiencia también ya en la industria automotriz, tanto en OEMs, Armadoras, como en TIR1. Y bueno, Gilberto se ha desarrollado mucho más en el área comercial y está recientemente unido al equipo de Avery Denison como un ingeniero de ventas técnicas. Y desarrolla nuevos clientes y promociona nuevos productos para toda la división de Fasteners y brackets de inyección de plásticos. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Leti, no sin antes recordarles que pueden ir formulando sus preguntas en la sección de Q&A que aparece al fondo. Leti, adelante. Gracias. Gracias, Fede. Gracias por la presentación y gracias a todos ustedes por estar aquí en este día acompañándonos. Y me encuentro muy entusiasmada poder presentarles un poco de lo que es la sustentabilidad en el área de mi división de Performance Stage. Pero antes de empezar quisiera hablarles qué es Avery Denison, por qué estamos haciendo todo esto. Yo soy una de las 36 mil empleadas de Avery Denison, que estamos en más de 50 países. Y estamos dentro de la revista Fortune 500 en el número 417. Así es, quien guste venir a venir con nosotros y más como clientes, son bienvenidos. Nosotros fabricamos etiquetas, que es donde nos conocen mucho más, pero también hacemos cintas de alto desempeño, materiales para el área de gráficos o graphics, soluciones RFID, que fue lo que se habló el día de ayer. Y mi compañero Gilberto les hablará en un ratito más de Fasteners, que es otra división que tenemos nosotros en Avery Denison. Entonces, estamos listas, estoy lista para comenzar. Antes de hablar un poquito de lo que, mi tema, quisiera hablar de la sustentabilidad. ¿Por qué es tan importante? Fíjense que estaba leyendo un poquito de información de esto y encontré que hace, en el 2012, se fabricaba desde entonces alrededor de 60 millones de automóviles en todo el mundo. Y China es, era, o es, uno de los principales países que hace esta producción. Y tenemos uno de cada cuatro carros que hay en el mundo vienen de China, sin dejar atrás, obviamente, a Estados Unidos. Y me llamó la atención de un país que se llama Luxemburgo. En ese país hay, habitantes hay 60 mil y tienen 683 carros por cada mil habitantes. Imagínense todo el, el, el parque vehicular que hay en ese país y por ende en todos los demás que está creciendo, sobre todo también aquí en México. ¿Y por qué es tan importante la sustentabilidad entonces? Leyendo también en un artículo de Automotriz al director de cadenas productivas de la Secretaría de Economía de Nuevo León, él decía, un punto clave es la sustentabilidad. O sea, las armadoras no se fijan solo en la calidad de las autopartes que se fabrican aquí. Si no cumplen con algo mínimo de sustentabilidad, no las van a aceptar, aunque tengan certificaciones. Un automóvil, fíjense, tiene un promedio de 30 mil piezas de autopartes, por lo menos. Entonces, aquí la producción de autopartes en México es, el año pasado, era de 94 millones de dólares. Siendo los estados de Coahuila, de Nuevo León y de Chihuahua los que producen más de esos 51% de los 94 millones, seguidos de Querétaro y Guanajuato. La principal autoparte son las partes eléctricas y luego le siguen las transmisiones. También tenemos las partes para motor, los asientos, etc. Entonces, se imaginan el mundo de las autopartes y qué tan importante es la sustentabilidad para que puedan seguir siendo parte de las armadoras y la fabricación de las OEMs. La industria de automotriz implica una gran variedad en cuanto a recursos. Se necesita una enorme mano de obra experta. También es muy importante, porque ahorita en una exposición que fui, nos decían que se están careciendo mucho aparte de la mano de obra. No hay. Y ese es otro tema que podemos desarrollar más adelante, pero que no hay mucho. Y pues todo esto hay consumo de energía, generando una gran cantidad de desechos. Por eso, ¿qué tan importante es la sustentabilidad? 70% de la polución es por la industria automotriz. Imagínense si China tiene, tenemos uno de cada cuatro carros, vienen de ahí y está creciendo tanto. Esto es muy importante ahora en estos días, ¿no? La responsabilidad social corporativa, RSC, a lo mejor la han escuchado. Está desde 1970, desde entonces, imagínense que se ha estado hablando, pero apenas hoy como que tiene más auge. Ha hecho presión a los fabricantes de autopartes y para que también llegue a las armadoras, que inviertan mucho en producir vehículos más limpios y sustentables. Esto para responder en el mercado que ahora ya somos más exigentes en que haya menos contaminación, en que nos den carros que sirvan y que sobre todo nos ayuden en nuestra vida, ¿no? Para trasladarnos ahora de un lado a otro en las distancias que tenemos ahora. También se les ha dicho que deben de ser vehículos más eficientes, más limpios, para también ser competitivos y ante la demanda de los consumidores. Hay una norma que se llama, es regulatoria, es la ISO 26000. Esta norma pide a las empresas que sean más sustentables y más limpios. Desafortunadamente, esta norma no es regulatoria, no es, debe de ser obligatoria. Sin embargo, pues de alguna manera ayuda y regula para que no se haya, las empresas no vayan a descontaminar, ¿no? Sino que ayudan a mejorar la calidad del medio ambiente. También, este, para 2025 se espera que las armadoras cumplan al 100% en sus procesos sean energías renovadas. O sea, es importante que el desarrollo de proveedores esté enfocado en la sustentabilidad. Esto es bien importante, sobre todo ahorita que estamos, que tenemos la oportunidad aquí en México, aprovechar que las armadoras están ya ahora enfocándose a que sean proveedores nacionales. Están buscando productos locales. Sí, sí es cierto que a veces se va todo de la mayor parte ya a Estados Unidos. Ahora están buscando que no sea de China o de Asia, buscan que sean locales. Y esto nos ahorra mucho tiempo y ayuda a México a crecer económicamente en esa parte. Hay un término nuevo que vi que se llama nearshoring. Esto lo van a estar escuchando mucho más ahora. Y es de que las armadoras, los productores, los fabricantes autopartes buscan proveedores que les ayuden a poder dar el suministro necesario en menor tiempo y rápidamente, ¿no? Tenemos la ventaja que están algunas de las armadoras que están aquí, como en Monterrey, como KIA, que nos está en una visita que también hice hace unas semanas. Ellos están desarrollando proveedores locales nacionales. Y aunque la mayor parte, casi 80% de lo que fabrican se van a Europa, se van a Estados Unidos, ellos quieren que sea aquí local por los tiempos de entrega que han sufrido por acerca del COVID. Y México es el ventajoso en eso, es una gran ayuda para nuestro país también. Con el impulso entonces, para el 2030 se anunciaron 340 mil millones de dólares. Imagínense, ¿qué tan importante entonces es la sustentabilidad para que se anuncie esta cantidad de millones de dólares? Los bancos y las bolsas también ayudan a aquellos fabricantes autopartes para que vayan teniendo esta parte de sustentabilidad, como ahorita lo pongo aquí como a Tesla, porque es uno que ayuda ecológicamente, ¿no? Pero si todos los proveedores tenemos esta iniciativa de sustentabilidad, esto ayudará mejor a que vaya a reducir la polución en los próximos años. Ayer en una plática el director general del INAH nos comentaba que para el 2029 habrá más de 3 millones 800 mil unidades de vehículos eléctricos. Y ahorita, el año pasado, hubo un crecimiento del 93% de compras de carros eléctricos. Los estados que más compraron fueron Ciudad de México, Estado de México y Nueva York. Estas son las tres ciudades que más compraron. Del 2020 al 2021, 93% compraron 43 mil carros eléctricos e híbridos. Y son las tres ciudades que al momento contienen más, tienen más volumen de contaminación. Esto nos está dando un índice de qué tan importante ahorita es la sustentabilidad. Sí quisiera mencionar que el desarrollo de autos eléctricos ha hecho que se manejen muchos componentes. Como ya les dije, tenemos los transmisores, los asientos, etc. Pero también aquí tenemos que ver qué tanto va a afectar la producción de autopartes a la sustentabilidad. Porque realmente no todos pueden ser competitivos. Aún no se producen las baterías de litio. Se está estimando que suba un 24% más el litio, el cobre, el plomo, todos los minerales que se necesitan para producir una batería. Todo lo que se va a quitar los componentes de una batería, de un auto normal que tenemos a un acto eléctrico. Los fabricantes de autopartes deben buscar nuevas soluciones y renovarse. Si no, no van a poder ser competitivos. Y aquí me llama la importancia de que no solamente hay autos eléctricos. También se tienen los autos de hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia entre el hidrógeno y el eléctrico? El eléctrico se les va a quitar todos los componentes interiores, todo. Y el hidrógeno únicamente se va a sustituir los inyectores, que es lo que le da la combustión. Ahí los fabricantes de autopartes tienen la ventaja de alguna forma de que no sean sustituibles. Y eso nos ayuda también a que siga creciendo la economía. Entonces, quien está apostando por los carros de hidrógeno es Toyota. Este fabricante OEM está viendo hacia esa parte. Y pues no solo, y al ser también hidrógeno, pues también va a ayudar en la buena medida a la sustentabilidad. Entonces, ya tenemos dos tipos de, no solo eléctricos, sino también hidrógeno, que ojalá también no podamos tenerlas disponibilidad pronto. Y sí, pronto, cuando digo pronto, va a ser a mediano plazo, porque se espera que para 2030 ya tengamos mucho más carros eléctricos. Como le digo, más de 3 millones 86 mil en Norteamérica. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles en AVE en eso? Como les dije, nosotros somos proveedores de adhesivos, que lo vivimos todos los días, ¿no? Desde la persona que está en mantenimiento hasta nuestros clientes finales. Entonces, tratamos de que todos darle la información, trabajar, que seamos más sustentables, que nuestros productos sean sustentables y hacer una diferencia con nuestra competencia. La AVE en eso, como les dije, estamos en 57 países. Entonces, es la manera en que, si no lo tengo a este producto, tratamos de que llegue a un cliente final sin contaminar, sin desperdicios y siendo sustentables. Nuestros productos son sustentables. Inventamos productos y procesos. Si no lo tenemos, lo inventamos. Si no tenemos esta cinta, las ayudamos a tener esa cinta. Somos una empresa de responsabilidad social. Tratamos de que yo, como mujer, yo en AVE en eso me siento incluida. Hay mucha inclusión. No solamente significa sustentabilidad en esa parte, sino también la inclusión, ser parte de. Entonces, queremos apoyar no solamente en la propiedad de AVE, sino a nuestros TIRWA, nuestros convertidores con productos sustentables, que no solamente, como decía el director regional del Estado de Nuevo León, que no solamente porque sea esta empresa, aunque tenga certificación, si no es sustentable, ni vayan a verlos. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad para ayudarlos a hacer una empresa sustentable. Además, se han desarrollado adhesivos, sobre todo para los autos que vienen ya con mucho plástico, que es un sustrato muy complicado de que el adhesivo pueda pegar. Desarrollamos adhesivos que son de baja emisión, que son fáciles de usar y de bajo costo. Entonces, esto nos permite también ayudar en esa parte, como les he estado diciendo, de apoyarlos en esa forma de ser más sustentables. Entonces, ahora en una proveeduría de autopartes, pues los asientos se manejan con productos que ya están listos y que ya los tenemos desde hace algunos años y que hemos estado desarrollando y sabemos la importancia de la industria en esa parte. Y como les digo, si no lo tenemos, lo hacemos. Encontramos la forma de apoyarlos. Muchas veces, muchas de las ocasiones, no solamente trabajamos directamente con el OEM, trabajamos con convertidores que nos ayudan a través de nuestros productos llegar al OEM o al TIR1 o al TIR2. Ellos nos dicen, mira, tengo un plástico de poliuretano, de PVC, de ABS o tengo una espuma de PU. Entonces, toda esa información nos ayuda a nosotros a encontrar las formas de dar el adhesivo correcto, porque no todo lo que pega funciona. No porque pongo mi dedo ahí en el adhesivo y ya pegó o porque no pega. No, se necesitan ciertas información de temperatura, dónde se va a pegar, qué va a ser, dónde va a ser, dónde va a ir, a qué país va a ir, porque no es lo mismo estando en México que estando en Canadá el auto, ¿no? Entonces, tenemos adhesivos, trabajamos con el convertidor, une nuestro adhesivo y lamina nuestro adhesivo de baja emisión o LOBOC, como se le conoce, resistentes a altas y bajas temperaturas, resistentes al agua, fácil de usar y nada, nada, nada complicado, ¿no? Es lo que estamos desarrollando con nuestros convertidores. Y ahora, pues, con los autos eléctricos, también ya tenemos los adhesivos reducibles, inflabilidad, aumento de fuerza eléctrica y protección de materiales de empaque. La batería es algo de su tamaño, que lleva una espuma, que lleva varios conectores. Ya tenemos el adhesivo que va forrado junto con la espuma para proteger a la batería, listo para autos eléctricos. Entonces, como les digo, somos una empresa lista para ser sustentable. Estamos al día en estos nuevos cambios. Somos una empresa para apoyar. Quizá no lo tengamos todo y se los decimos, ¿no? Somos en esa parte, sabes que no lo tengo, pero vemos la forma de poder ayudarte. Y, sobre todo, en esta, trabajamos muy a mano con nuestros convertidores para llegar a una solución que les ayude. Tengo una buena noticia también. Se desarrolla una aplicación. Quien guste, tenga su iPhone o su Play Store. En estos dos QR, ustedes encontrarán qué adhesivo puedo usar en base a los dos materiales que necesitan. Es una aplicación bien padre porque ya nada más pone los dos sustratos, qué tipo de adhesivo necesitan y les sale toda la información de sugerencias de adhesivos. De ahí me pueden llamar. Ahí están mis datos más adelante para poderles proveer aquí en México, en toda la parte de México. Entonces, jolá se pueden bajar esta aplicación. Está muy padre, está bien interesante. Lleva la mano. Están en su celular, la pueden bajar en su celular y en su computadora. Entonces, ojalá que seamos más sostenibles, no solamente en los carros, sino en nuestra vida. Debo decirles ahora, yo vivo en Nuevo León y estamos sufriendo por agua. Sí es bien importante llegar en esa parte y jolá podamos hacer todo lo necesario para ser más sustentables, ayudar a nuestro planeta y mejorar la condición de nuestra vida para dejar un mejor planeta a nuestros hijos y seres queridos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias por tu presentación. Datos muy interesantes. Y bueno, vamos a continuar con la presentación del equipo de Fastener, Saúl Gilberto. Si gustan, adelante. Leti, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias, Leti, por la introducción. Podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Bueno, nosotros, Saúl y yo pertenecemos a la división de Fasteners, que incluyen algunas otras partes, como los tags para la industria textil, pero nosotros estamos enfocados a lo que es la industria automotriz. Entonces, Leti lo mencionaba, nos conocen más por el etiquetado, pero esta división empezó en 1992 a involucrarse en la industria automotriz, en el caso específico para Chrysler. Y actualmente, pues, trabajamos con las tres grandes, Ford, GM y ahora Stellantis, así como con Tier 1, como Yasaki, Sumitomo, Bosch, Aptip, Lear. Entonces, tenemos, pues, alrededor de 30 años de experiencia en la industria automotriz como Fasteners Division. La siguiente, por favor. En el caso de Fasteners, las capacidades generales a nivel global, centros de manufactura en Estados Unidos y China, al igual que los almacenes, en los centros de desarrollo, al igual que de investigación y soporte técnico, tanto en Estados Unidos como en México, principalmente nuestras máquinas son de tonelaje bajo por la naturaleza de las partes, pero lo que quiero resaltar es que mucho de lo que se hace es in-house en cuestión de desarrollo, mantenimiento de herramientales, producción de herramientales no, pero se tienen socios comerciales muy bien estudiados, tanto en Estados Unidos, se está trabajando para buscar en México y también en China. se tienen buenos socios para lo que son los herramientales y certificaciones IATF, ISO, que bueno, ahorita IATF es la que más están pidiendo tanto las OEMs como los Tier 1s. Para nuestra división específicamente estamos localizados en Monterrey, en el área de Apodaca y la producción en este site empezó en octubre de 2021, o sea que está nuevecita, por así decirlo, y tenemos certificaciones ISO 9001 y se planea que para septiembre del 2022 ya se tenga la certificación IATF. Al igual que estamos trabajando con un Tier 1 para tener la certificación BDA, ya hemos tenido este tipo de auditorías en Estados Unidos obteniendo calificaciones aprobatorias y con el nuevo site de producción pues está trabajando para tener BDA. actualmente se tienen dos prensas de 220 hasta 550 toneladas para los proyectos que se han ganado, en este caso proyectos con Lear, Yasaki y Tristan para OEMs como GM, Stellantis y Ford, las tres grandes como lo había mencionado. La siguiente por favor. Ok, estos son los productos que manejamos como Fasteners Division para la industria automotriz, los Fear Trees que usualmente también se conocen como arbolitos de Navidad, los Arrow Ties, los Bolt Mount Ties que son para sujeción con tornillos, los Connector Ties y los Cable Ties que son digamos los más simples por así decirlo, pero no por ello dejan de ser muy útiles en el ensamble de lo que son los arneses. La siguiente por favor. Ok, hablando de las aplicaciones, aquí muestro el Wire Harness Routing que son aplicaciones principalmente para lo que es motor y bueno, se hablaba mucho, se habla mucho de lo que son los autos eléctricos o lo que vendrá con los autos eléctricos, aunque pareciera que no va a cambiar mucho, sí cambia mucho en el tema de mucho tema eléctrico, mucho cable que pudiera incluso en algunos casos incrementar la temperatura de estos sistemas, entonces tenemos productos que pueden soportar dichas temperaturas, al igual que el incremento del bundle o lo que es el calibre de lo que sería el conjunto de cables, entonces nuestros productos pues en algunos casos pues sí se van a hacer cruciales para el buen funcionamiento de estos vehículos eléctricos, al igual que los Fluid Management Systems, que son todo lo que son los sistemas de enfriamiento, sistemas de líquidos de frenos, sirven para sujetar este tipo de cables, y los Electrical Component Systems, que en este caso pues son principalmente los sistemas de arneses, que van desde el Body Harness, el Rear, el IP, el Front, todo lo que es el sistema de arnés, se usan nuestros productos para sujetarlos y que no haya, que no se zafen todos estos sistemas de arneses. La siguiente por favor. Y bueno, doy paso a mi compañero Saúl Sotelo para explicar las acciones que hemos, y desde antes ya venido realizando, hemos venido realizando principalmente para aplicar algunas de las 5 R's ecológicas. Gracias Gil, buenos días a todos. Así es. Hablando de sustentabilidad, ¿cómo estamos trabajando nosotros en nuestra industria? Básicamente trabajando muy de cerca con los Tier 1, sobre todo en la reducción de material y por ende reducción de scrap. Nosotros al hacer la inserción de una de nuestras, de nuestros sujetadores o corbatas o fajillas, como le llamen, cada planta le llama diferente, cada compañía le llama diferente, al hacer el ensamble, al hacer el ajuste, siempre nos genera el corte de la cola de la corbata. O sea, esta cola o este sobrante es scrap, básicamente lo tiramos. Bueno, las compañías no lo tiran, lo están reciclando actualmente, pero si vemos el tamaño del scrap, generalmente cortamos a veces hasta más de la mitad, más de la mitad de lo que es la correa de la corbata. Este, hay algunos arneses que se manejan en, sobre todo en el interior del auto, que tienen unos bandos muy, muy delgados de 5 o 6 milímetros. Entonces estamos cortando, yo creo, como el 70 o 80 por ciento del, el 70 o 80 por ciento del sobrante que cortamos a la hora de hacer el ensamble es scrap. Hemos estado trabajando nosotros con, con algunos tier ones, en especial con, con algunos de los grandes como Liri y Asaki. Y hemos estado implementando en nuestros, tenemos algunos números de parte que son claves para, para nuestros clientes, que son los, por decir, los, los de high end, los, los, los que usan más, los que utilizan más. Entonces hemos estado optimizando estos números de parte para, para llegar a tener, este, una reducción en ese sobrante, ¿verdad? Uno de los ejemplos más claros y es el número de parte que, que más vendemos nosotros actualmente es el 20098. Este número de parte, el strap que originalmente manejábamos para este número de parte es de 7.5 pulgadas de, de largo. Trabajando con la gente de, de, de Yasaki, o este, ven, venimos a reducirlo y crear un número de parte nuevo que era el 20, 140. El 20, 140 representó un 12.4 por ciento de reducción en material. Por ende, también hay una reducción en costos. Por eso a los, a los, a los tiers les, les, les importa empujar estos, estos programas. Entonces es un ganar, ganar por todos lados, ¿verdad? Reducimos material, reducimos costos y reducimos también el impacto o la huella, este, que, que estamos tratando de, de evitar el, 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 el impacto ecológico al, al reducir nuestro strap. Después trabajando con, con otro tier one, en este caso LIR, vimos la, la, la posibilidad de reducir más el strap. Nos vamos a otro número de parte, que es el 20, 171, con una reducción casi del 20 por ciento en material, ¿verdad? Este, ya haciendo la sumatoria total, nos vamos casi a un 30 por ciento. Entonces, ese es el trabajo que, que hacemos en el área técnica, tanto Gilberto, como yo, como el área de ingeniería de nosotros que está en Estados Unidos, que es identificar esas posibilidades, este, identificar uno de nuestros números de parte, eh, con más uso y tratar de irlo adaptando a las necesidades y reducir, reducir en lo más que se pueda el, el, el sobrante o el scrap, ¿verdad? Este es, este es un ejemplo y quizás tenemos otro en la siguiente página. Por favor, Gil, eh, Federico, gracias. Eh, vimos un, el, el, el slide anterior, eso es un fir tree o un arbolito de navidad, como, como le llamen ustedes. Y, pero también trabajamos en studs, los studs, estos son para montaje en tornillo. Eh, como pueden ver, la parte amarilla que, que vemos ahí es nuestra parte original. Eh, los studs son para montajes en tornillos M5, M6, M8, M10. Y T5. Nosotros usamos, utilizábamos una parte muy robusta, que es la parte que se ve en amarillo. Eh, sin embargo, trabajando con, con la gente de ingeniería, vimos que podríamos reducir aún más esa parte, llegando a la parte en gris que, que se marca ahí en, en el mismo dibujo, con una reducción del 33 por ciento en material. Eh, obviamente, como, como lo comenté ahorita, no, no nada más es la reducción en, en material, es la reducción en costo de la parte, y es la reducción en, en, en el impacto ecológico, ¿verdad? En, 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 a la hora de, a la hora de, de cortar los sobrantes, este, el impacto es menor. Porque esta parte gris, no solo, no solamente es, es, es menos robusta, sino que también su strap es más corto. Entonces, pasamos de strap, de manejar straps de 7.5 a 5 pulgadas o 5.5. Aquí viene algo, este, ahora con, con la entrada de los autos eléctricos, eh, tenemos el incremento en bundles, eh, con los autos eléctricos, eh, el bundle de los, de los arneses tiende a crecer, y nosotros hemos estado tratando de reducir nuestros bundles y ahora, aparentemente, tenemos que aumentarlos. Eh, en este caso, lo que estamos haciendo es trabajar directamente con los OEMs para, para llegar al punto exacto de, en, en, en los tamaños de bundle. No irnos como lo hacíamos anteriormente o como lo teníamos generalmente, no solo nosotros, sino todas las, las compañías, este, estándares de, 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 de dimensiones, eh, para straps y para, para otras cosas que, que estaban quizás muy fuera de la realidad. Ahora, lo que estamos tratando de hacer es trabajar directamente con OEMs, sobre todo con las que están trabajando en, en, en autos eléctricos, para llegar a un punto óptimo en, 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 en el, en el diseño y uso de nuestras partes, ¿verdad? Eh, tenemos otras partes como la que se muestra aquí, a, a un lado, que es un fir tree, es, es un fir tree corto, eh, que también tenemos reducciones de strap, 5% de material, y aparte, la parte más gris, más clara que se ve ahí, es, es, es la parte original, que era el número de partes, 2, 0, 0, 42, y tenemos la parte gris, más oscura, que es la 20, 120, con, eh, eh, que, que no solo, este, mejoramos en, en cuestión de, de reducción de costos, sino que implementamos una tecnología que le llamamos lift, que es low insertion force, esta tecnología que, que es la que utilizamos en, en la parte oscura, más, eh, más oscura, eh, nos permite, eh, incluso tener un impacto ergonómico a la hora de hacer los ensambles en las líneas, eh, las fuerzas, eh, de una parte y otra, de inserción, hay una reducción, eh, grandísima en, en cuestión ergonómico a la hora de hacer el ensamble, que es una de las cosas que la, las, eh, las OEMs se quejan mucho con los tier ones, este, de que a la hora de estar haciendo el ensamble, el operador tiene el dedo muy dañado por estar empujando, eh, la corbata, entonces nosotros lo que tratamos de hacer es, no solo mejorar, este, nuestro footprint, sino, este, y, y hacer un, a, una mejora en la, a la hora de, de hacer el ensamble, para que también no solo tenga el impacto ecológico, sino tenga el, el impacto, eh, en, en cuestión de ergonomía. La siguiente, por favor. Eh, ¿qué otras, qué otras, eh, opciones o qué otros trabajos estamos haciendo para, para reducir, eh, el impacto? Hemos creado algunos números de parte, sobre todo, eh, la, la, la industria, eh, ahorita tiende a cambiar, eh, los pins, eh, redondos por, por clips, eh, ovales, que es, que son estos ejemplos que tenemos aquí. Eh, aquí la, la cuestión es que, eh, las diferentes OEMs manejan diferentes, eh, 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 agujeros ovales, o sea, sus dimensiones no son tan, tan estándar, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos creado, eh, dos números de parte, uno que manejábamos ya desde un principio, que es el arrow, que es la parte que está abajo, con las flechitas rojas. Este arrow lo teníamos para, para agujeros siete por doce. En un workshop que hicimos en, en España, en el año dos mil dieciocho, este, trabajando con la gente de Renault, ellos tenían un, un, un agujero de montaje de seis punto dos por doce punto dos. Probamos nuestro arrow y funcionó, desgraciadamente teniendo un impacto a la hora de hacer el ensamble, este, eh, la, 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 la fuerza para, para hacer el ensamble se incrementó. Entonces, funcionaba o funciona muy rígido para siete por doce. Entonces, ¿qué hicimos? Trajimos a, 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 o metimos a escena un nuevo número de parte, que es el que está, eh, eh, en la parte superior, que es un fir tree, un arbolito de Navidad, pero en, en, en oval, ¿verdad? Eh, ¿qué nos, qué ventajas tenemos con este número de parte? Que la, la, las medidas o las dimensiones de montaje se acoplan a diferentes, a diferentes medidas. Desde seis punto dos a doce punto dos, que es la que manejan mucho en Europa, sobre todo Renault, y lo maneja un poco Nissan, que aunque son asiáticas, este, en Europa lo manejan así. Eh, tenemos seis punto cinco a doce punto cinco, seis punto cinco a trece, siete por doce. Este, eh, eh, nuestra parte maneja, este, diferentes, eh, montajes, diferentes dimensiones de montaje, nuestra parte cubre, cubre todo eso. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos una sola parte para cubrir las necesidades del mercado, sin tener que estar trabajando en diseños, este, para diferentes, eh, áreas de montaje. La siguiente, por favor. No sé Gil, si aquí tengas algún comentario, eh, las, de las anteriores que se me haya pasado. No, ninguno, todo muy bien. Gracias. Y finalmente, eh, en cuanto a sustentabilidad, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Qué, este, estamos trabajando arduamente en nuestro departamento de ingeniería en Estados Unidos para trabajar con materiales reciclados? Eh, hemos hecho pruebas en algunos de nuestros, de nuestros números de parte, y como podemos ver en la gráfica, tenemos el contenido de, de reciclaje. Hemos, hemos trabajado con, con contenidos de treinta, cincuenta, y algunos mixes por ahí, este, hasta setenta, cien por ciento, no se actualizó lo del cien por ciento, Gil, pero ahorita lo podemos comentar. Este, con, con excelentes resultados. Este, la, la, la intención de nosotros es, eh, poder incluir material reciclado en nuestras partes, claro, sin, sin poner en riesgo el, el desempeño de las mismas, ¿verdad? Eh, si nos vamos a la, a la, a la, a la regla de Yuscar 44, que es la, en la, la que se rigen básicamente en Estados Unidos, las, las armadoras. Eh, con, eh, con las pruebas que hemos realizado, cumplimos con, con los, los estándares que nos piden, ¿verdad? De, tanto de fuerza de inserción, que debe ser menor a, a diez libras fuerza. Estamos en todas, si se fijan, que es la columna en medio de, donde dice insertión. Este, de, todos, todos nuestros materiales reciclados, haciendo las pruebas, entran en la categoría de, 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 de menos de diez libras fuerza, ¿verdad? Eh, esto es un impacto en, en la ergonomía. Esto es un impacto a la hora de hacer el ensamble. Es, es, es algo que nos piden las armadoras para, para poder usar las partes, cumplir con ciertos requisitos de, de, de fuerza para inserción. También nos piden fuerza para la extracción. Esta fuerza de, no debe ser menor a cincuenta libras fuerza. ¿Qué quiere decir? Que, que mi parte no se salga tan fácilmente al ser insertada. Entonces, debe tener un, un mínimo de cincuenta libras fuerza. Con los materiales reciclados que estamos usando, pues, estamos excediendo, estamos excediendo tanta, la, tanto la fuerza de inserción, la estamos excediendo positivamente. O sea, estamos súper dentro de los, de los márgenes que nos piden y excedemos nuestra fuerza de, de extracción de las partes, ¿verdad? También, eh, el, el, el tensil strange, eh, es, esta, generalmente para estos números de parte, se nos pide un mínimo de cincuenta libras fuerza de tensil. Esa es la fuerza que, 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 que se hace, ah, cuando se hace una prueba destructiva, es, es la fuerza que debe resistir la corbata antes de, de reventarse. Eh, nos pide cincuenta y andamos arriba de cincuenta. Entonces, estamos trabajando en esto, no lo tenemos listo aún. La, la, la buena noticia es que, eh, es, es una iniciativa nuestra, pero ya está respaldada por algunas OEM. En este caso, eh, GM, estamos trabajando directamente con GM en México, en Toluca. Este, ellos están muy interesados en este proyecto. Y la semana pasada tocamos base con la gente de Tesla en California, también muy interesados en, en el uso de materiales reciclados en, en, en este tipo de partes. Como les digo, son materiales reciclados, pero sin poner en riesgo en ningún momento, eh, eh, la funcionabilidad y la seguridad de nuestras partes. O sea, todas nuestras partes, eh, cumplen con los requisitos aún en, en, en estas pruebas de, de reciclado. Eh, por ahí tenemos los datos del cien por ciento, Gil, que no los veo aquí, pero creo que sí los tenemos completos, ¿verdad? O me equivoco. Ah, en el caso del cien por ciento, no se han realizado todavía las pruebas. Ok. Pero también, bueno, solo para comparar con los material, el material virgen, el tensil está en sesenta y seis punto cinco, la fuerza de inserción en nueve, y la fuerza de extracción en ochenta. Ok. Perfecto. Muchas gracias. Eh, sí, eh, sí hay una disminución con lo, con el material reciclado, pero siempre dentro de las, de los parámetros o normas que nos exige la industria. O sea, no ponemos en riesgo nada. Seguimos haciendo pruebas y como les digo, trabajando muy de cerca o de la mano, en este caso con GM. Y, y esperemos también empezar a trabajar de la mano con Tesla, porque estuvieron muy interesados en, en este proyecto. Siguiente página y te cedo el micrófono, Gil. Sí, bueno, eh, también dentro de los productos que manejamos, eh, estamos incursionando en lo que es la inyección de partes plásticas pequeñas, específicamente los channels para, eh, los arneses, al igual que brackets y custom parts. Eh, en, en este caso, tendríamos que, que proponer y trabajarlo, eh, en conjunto con las OEMs. Eh, en, en estas ideas que, que tenemos es cambiar incluso partes metálicas a partes plásticas, solo por comentarles el año pasado, pues sí, eh, bueno, con la, con el tema de la, bueno, más bien desde que empezó la pandemia, eh, pues la, la reducción en la producción y venta de vehículos fue, eh, significativa, como lo mencionó ayer Alberto de, de parte de la INA. Y solo por comentarles algo, eh, los hornos, eh, de producción de metal, en algunos casos los apagaron completamente y para prenderlos tardaron seis meses. Entonces, eh, la, la, la energía o el combustible que se necesita para producir el metal es mucho mayor contra el plástico. Eh, y en este caso, pues estamos, eh, vemos que, que va a ser un, eh, un paso más para soportar la sustentabilidad y también con los, con los autos eléctricos, eh, que estos necesitan disminuir peso en muchas otras partes del vehículo, porque el peso principal, pues va a ser la batería que va a llevar el, el auto. Entonces, eh, pues estamos empezando a trabajar, eh, con las OEMs, eh, escuchar también, escucharlos, sus necesidades para, eh, trabajar con las resinas recicladas o que ellos nos, nos, nos propongan. La siguiente, por favor. Y bueno, eh, finalmente, algunos de los beneficios, pues, eh, que, que, que vemos, eh, pues disminuir la, la huella ecológica, como mencionaba Saúl, el no, no comprometer el performance, eh, de nuestras partes, eh, en cuestión de también de si, 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 si en algunos casos es mejor el, el uso de nuestros productos, claro que sí, y se va a ver el impacto en disminución de peso, eh, el vehículo ya no emite tantas, eh, emisiones de, de CO2, eh, algunos de los más beneficios que ven las, las Tier 1s y OEMs y que obviamente impacta en el bolsillo, pues es la reducción de costos, son ideas, eh, de valor agregado, se estandarizan, se estandarizan los productos, ya no utilizamos tantos productos, se reduce la, la gama de ellos y también, pues, eh, se localiza y como mencionaba Leti, eh, en la región, simplemente ahorita estamos trabajando con un Tier 1 que trae algunos de sus hinchos de, de Asia y todo el tema logístico, los problemas que han surgido, eh, por allá en cuanto a falta de contenedores, el mismo hecho de la pandemia, eh, pues representa dinero, entonces, eh, ese es otro de los, de los, los beneficios que, pues, tanto para nosotros como para las OEMs, Tier 1s, eh, ven la reducción de costos, y, bueno, mencionaban por ahí en el, en el chat que a las empresas ya empiezan a, no a, bueno, sí, a parecer a, a multar, pero, pues, eh, el día de ayer también Alberto mencionaba de la INA, pues, está buscando que todo se vuelva una cadena que contribuya a que esto, eh, el mundo sea más sustentable y el impacto positivo al igual que nosotros contribuimos a que las empresas obtengan, eh, estos objetivos de sustentabilidad, pues, es más cercano, más claro, eh, y, bueno, eh, yo sé que al menos vas, está trabajando mucho en resinas recicladas, que, que de hecho es nuestro principal proveedor para este tipo de resinas, entonces, eh, todos nos estamos uniendo a esta cadena de sustentabilidad, que, que se menciona mucho, que para dejarle, eh, un futuro mejor a nuestros seres queridos, pero, pues, ya también para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida, mencionando lo que que vemos en, en, en Monterrey, entonces, eh, podemos, de aquí a largo, a muy corto plazo, considero, eh, realizar acciones muy concretas, y las estamos haciendo para contribuir a la sustentabilidad, eh, en, en el mundo y en nuestras empresas. Muchas gracias. Muchas gracias Gil, Saúl, eh, gracias por su, por su presentación, también, eh, muy interesante, y bueno, eh, eh, durante la, la conversación hemos recibido algunas, algunas preguntas, entonces, le voy a pedir a Leti que también abra su cámara y micrófono, porque hay preguntas para las dos áreas, eh, para que nos ayuden ahí a, a responder algunas de ellas. Entonces, eh, empezamos con esta pregunta para, para ti, Leti, eh, y bueno, preguntan específicamente si se cuentan con alguna certificación, eh, no es claro, pero entenderíamos que es alguna certificación de los materiales para, para la industria automotriz. Sí, este, tenemos, este, este, tenemos, en, en nuestra planta que está en Painesville, Ohio, cuenta con la certificación ISO 9000 y tenemos certificaciones para, o las OEM de ciertos adhesivos, entonces contamos con certificaciones necesarias para, en el área de, de sustentabilidad también. Ok, gracias, Leti. La siguiente, voy a irlas mezclando. La siguiente sería para Saúl y Gil. Y bueno, creo que comentaron algo, pero es referente a que si existen planes para transferir la producción de sujetadores a Monterrey en el corto plazo. Y creo que tú comentabas algo, Gil, en ese sentido. Bueno, adelante, Gil, si gustas. Sí, por el momento estamos empezando y el plan es para las Custom Parts y los Brackets, pero considero que a mediano plazo sí sería traer los hinchos a Monterrey, algunos de los más importantes, precisamente para acercarlos a nuestros clientes. Correcto. Y viene quizás el primer número de parte que sería el 08405, Gil, que sustituiría al 08401 de nosotros que se tiene planeado ya correrlo en Monterrey. Entonces, en el mediano plazo yo creo que estaríamos trayendo algún molde o algunos de los moldes de los módulos de parte. Finalmente, la mayoría del producto que vendemos es para el mercado americano y los Tier 1 generalmente, o el 80%, 85% están en México. Entonces, yo creo que en el mediano plazo va a ser uno de los proyectos a contemplar, traer la producción del sujetador a México. Excelente, excelente. Es una buena noticia, doctor, para los usuarios de estos materiales. Muchas gracias, Gil y Saúl. Voy con la siguiente pregunta. Esta sería para Leti. ¿Cuáles son las medidas de los rollos que fabrican? Los rollos generalmente son de 54 pulgadas por 540 pies o de 60 pulgadas por 750 pies. Podemos cortar rollos hasta 4 pulgadas y de ahí, pues, de menos de menos de 4 pulgadas ya lo tenemos que revisar con la planta. Ok, Leti. Muchas gracias. Y, bueno, cambiando hacia Fasteners, Saúl Gil. Aquí nos preguntan que si pueden ustedes apoyar en el desarrollo de partes sobre medida o a pedido, partes customizadas y canaletas, hablando desde el punto de vista de ingeniería. Sí, sin problema. De hecho, es una de las líneas de negocio. Recientemente tuvimos o ganamos un proyecto con la gente de Contitec, donde prácticamente diría que es un clip de formas muy caprichosas, pero el diseño del mismo, pues, en conjunto con ellos, se logró hacer para las necesidades que ellos tenían. Entonces, sí, sí se puede, sin ningún problema, se evalúa e incluso el manejo de alguna resina en especial. O en este caso, si ellos nos proponen una resina reciclada, pues, se evalúa sin problema alguno. Excelente. Gracias. Gracias, Gil. Y, bueno, para Leti. Preguntan aquí, Leti, si cuenta Performance Tapes con algún almacén en México, de donde pueda, algún almacén o centro de distribución en México. Sí, estamos en, tenemos un almacén en Acuaca, Nuevo León, y ahí suministramos a todos nuestros computadores locales y nacionales. Estamos dentro, también compartimos con la división de Fasteners, entonces, ahí nos pueden encontrar a todos. Muchas gracias, Leti. Bueno, una última pregunta para terminar y, bueno, las siguientes preguntas las estaremos contestando y se estarían enviando las respuestas. Esta sería también para Fasteners y preguntan si se puede cotizar a través de México y Estados Unidos y si existiría alguna diferencia en precios. Sí, nosotros cotizamos tanto en Estados Unidos o México y para nuestras partes que tenemos de catálogo, el precio sería el mismo. No hay problema tanto en Estados Unidos como en México. Para Custom Parts y Channels, sí hay una variación porque la fabricación, si es en Estados Unidos, pues sí va a ser un poco más cara. Y si es en México, hay una diferencia de precio positiva. Pero lo que es off the shelf, sí, el precio es, si hay una variación, es mínima. Ok, pues muchísimas gracias Leti, Saúl, Gilberto, gracias por las respuestas a las preguntas de los participantes. Quedaron algunas sin responder, se enviarán las respuestas junto con la presentación y la grabación del día de hoy y también del día de ayer. Para que lo tengan todos los asistentes y bueno, por parte de Aver y Deniso, no nos queda más que agradecer a todos la participación en estos dos días. Le llamamos Automotive Week, pero bueno, fueron dos días que fueron bastante productivos, pensamos nosotros. Y bueno, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales para los próximos eventos que estaremos informándoles. Y bueno, pueden contactar a cualquiera del equipo de cualquiera de las divisiones y con gusto les damos el soporte. Por nuestra parte, les agradecemos nuevamente, que tengan un gran día y esperamos vernos pronto. Gracias, estoy en LinkedIn, búsquenme. Sí, Leti en LinkedIn, a todos. Gracias. Buen día, gracias.